A continuación la presentación de la actividad 6.4, Resumen de Interpretación de Resultados del Grupo 3 con la tutoría de Patricia Villegas. El orden que vamos a llevar para la siguiente presentación es un resumen general donde se tendrán en cuenta los objetivos de aprendizaje, las expectativas de aprendizaje a nivel superior, las expectativas de tipo afectivo y los factores que influyen en la motivación, las construcciones teniendo en cuenta de tipo afectivo y de tipo cognitivo. Bien, iniciamos con el resumen de la constitución de los objetivos de aprendizaje. Inicialmente se nota en la parte de la activación de los criterios de logro para el objetivo 1 fue alta, para el objetivo 2 fue media y para el objetivo 3 fue media. Notamos que para la activación de los criterios de alta debería decir que los chicos lograron entender el concepto de capitalización a partir del interés simple, media, en el objetivo 2 que tenía que ver mucho con la situación del análisis de los datos que se presentan para tomar una información. Aquí encontramos algo muy curioso en el desarrollo del objetivo que fue que algunos de los criterios de logro que teníamos nosotros planteados que permitían la comparación de los datos presentados. Muchos de los chicos lo obviaron, del objetivo 3 media, que se refiere a la utilización del aplicativo GeoGebra para la comparación de la gráfica que se genera a partir de la matematización de una situación concreta financiera. respecto al examen final, con gran sorpresa nosotros encontramos que la activación para la contribución de este examen final para los tres objetivos fue bajo. Analizando la situación que en el grupo, nos dimos cuenta que en la redacción de los enunciados para cada una de las tareas, tal pues fue muy densa, muy compleja para los chicos y dado que el examen se planteó, por ejemplo, para el objetivo 2 teniendo en cuenta los criterios de logro que se tenían de análisis, los índices, la comparación de los diferentes valores y ellos lo obviaron al desarrollar la tarea. Sucedió exactamente lo mismo en el examen final y entonces por eso se dio la situación del resultado bajo. Al evaluar la tarea del objetivo 3 que tenía que ver con el aplicativo GeoGebra, en el examen final nos quedó un poquito complicado el ver realmente qué era lo que se generaba como gráfica en la tablet. Entonces, a ellos se les solicitó que hicieran un bosquejo de la gráfica que se estaba presentando en el papel para poderla revisar y ahí encontramos una deficiencia respecto a la evaluación del examen final. Respecto a la percepción de los estudiantes, en la parte de los criterios de logro nos damos cuenta que la percepción es media. En su gran mayoría los estudiantes eran conscientes de que tenían unos conocimientos previos respecto a lo que se iba a trabajar dentro de las tareas de aprendizaje que se plantearon en la unidad didáctica, pero en el momento de enfrentarse a utilizar esos conocimientos previos encontraron dificultades y esas dificultades radican mucho en la situación de realizar procesos matemáticos, de hacer relaciones porcentuales entre los diferentes datos que se están entregando. La percepción del profesor en este momento fue alta. Se tenía la conciencia de que la prueba diagnóstica que se había desarrollado había dado un indicador de que los conceptos previos que tenían estos chicos estaban realmente fortalecidos para poderse enfrentar a la unidad didáctica. Las expectativas de aprendizaje de nivel superior, el aporte de la unidad didáctica a las expectativas de nivel superior, los desarrollos de la expectativa de nivel superior para el objetivo 1, para los 3 objetivos fue media. Los porcentajes en los cuales sobresalieron, por ejemplo, la comunicación tuvo un 60.66%, el diseño de estrategias para resolver problemas tuvo un 70%, la utilización del lenguaje simbólico un 63% y el que menos porcentaje de aporte tuvo fue la matematización. Respecto a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y los procesos matemáticos, podemos observar que para el objetivo 1 y 2 el formular no se activó. ¿Por qué no se activó? Porque el grupo desde un comienzo no lo tenía previsto, ya que ellos como conocimiento previo tenían la ecuación para determinar el interés y simplemente lo que iban a hacer era emplearla para determinar los resultados y así poder analizar qué sucedía con la situación de los intereses. En el emplear tenemos alta, para el objetivo 3, se están empleando las herramientas tecnológicas mediante el aplicativo GeoGebra, por eso la diferencia con respecto a los demás objetivos. En interpretar, si nos damos cuenta, en el objetivo 2 es el más bajito y ese interpretar es debido a que hubo falencias en la argumentación de la respuesta. Ellos tenían toda la información en tablas que se les presentaba, podían manejar la información, saber de dónde salía la información, pero realmente no lograron concluir qué significaba esa relación dentro de un contexto. Para las expectativas de tipo afectivo, como vemos, tenemos para los 3 objetivos una activación media y esto se refiere básicamente a que ellos podían estar muy motivados, podían tener una conciencia de lo que se estaba haciendo, pero en el momento de enfrentarse a estos procesos matemáticos y a lograr enfocarse a la situación del análisis de los resultados, pues había un, relativamente había un bajo nada, se perdió un poquito de confianza para poder desarrollar esa situación. Y la percepción que tenía el profesor, pues era alta, ya que se había mostrado gran disposición por parte del grupo de estudiantes respecto a esto. Los factores que insiguen en la motivación, entonces está alta para los estudiantes, en su gran mayoría, por la predisposición y una cosa importante es que al ser el tema muy relacionado con su interno y al tenerlo muy cercano respecto a las situaciones de crédito en su entorno cercano, pues estaban muy predispuestos hacia la situación y estaban como, por decirlo así, muy abiertos a saber qué es lo que sucedía y cómo se comportaba la situación para poder tomar una decisión y en determinado momento poder contribuir en algo a nivel familiar, en la toma de decisión de algún crédito. Las expectativas de tipo afectivo, la expectativa de tipo afectivo estaba con la curiosidad respecto al tema, que era la primera, la actitud favorable para las situaciones financieras, comunicar con agrado la información, que es la expectativa 3, que desde cierto punto de vista es que comunicar con agrado los resultados. Está más o menos tocada preguntarle al compañero cuánto le dio a mi medio esto, qué hizo, pero realmente no se tenía la seguridad de que esos resultados en determinado momento fueran los correctos. Una situación muy importante respecto al logro de objetivos y la administración de la aprendizaje a nivel cognitivo, nosotros nos damos cuenta que era una actividad de gestión total del criterio, de criterios de logro, se dio en el objetivo 1, tarea 1, porque en esta tarea se utilizó material manipulativo que les permitió en determinado momento comprender mucho mejor lo que tiene que ver con la situación del interés compuesto. Hubo una activación nula en la tarea 1, el objetivo 2, que está omitiendo procesos, el error 1 relacionado con eso, con omite procesos, y el error 46, que invierte variables, se confunde el significado del tiempo y la tasa de interés. No activación, objetivo 2 en la tarea 2, lo que les comentaba anteriormente, tiene que ver con la situación de los índices, los chicos no utilizaron los índices, simplemente se remitieron a tomar capital inicial, capital final, compararlos y tomar una decisión respecto a lo que estaba planteando cada una de las tareas. Y algo muy curioso que se dio es que hubo criterios de logro que no se nos activaron, totalmente no se nos activaron, es decir, ningún chico tomó este criterio de logro, eso nos dice en el objetivo 1, criterio 1, 12, en el objetivo 2, criterio 12 y 13, y en el objetivo 3, el criterio 6 y el criterio 9 planteado para esta situación. Por último, en las conclusiones, nos damos cuenta que el material manipulativo nos contribuyó en gran medida a el entender el concepto de interés compuesto. Una cosa muy importante es que hay que fomentar en los estudiantes la lectura para poder entender e interpretar la información que se está presentando y mejorar los procesos que tienen que ver con la utilización de procesos matemáticos para conseguir resultados adecuados y poderlos anualizar posteriormente. Muchas gracias.